miren familia vamos a hacer unas ricas corundas con un mole ahorita les voy a mostrar como las voy a hacer como quedan de rica el mole las corundas bien ricas todo bien verde recién cortado miren hay cebollas hay calabacitas hay todo aquí un poco miren vamos a poner a cocer la carne la lavé con poquita agua con la que suelta con esa se va a cocer y nomás lo que le voy a poner es la sal miren y ahorita ya que se reseque el agua media doradita este le ponemos este poquita manteca se hace falta este ya la doramos y ya le echamos el chile miren miren así va quedando el chile miren muy poquito doradito miren nomás que agarre poquito doradito colorcito miren porque se amarga miren ya está miren y sigue el pan miren así doradito y así doradito miren y así doramos el pan con el poquito aceite que queda allí el chile doramos el pan doramos el pan y dos ajitos los dos ajitos que llevan ahí nomás miren voy a ponerle como tres tazas de agua miren y le vamos a poner los chiles y los tajos y las pimientas y los clavos y tres habanadas de pan con otros cinco libros de carne vale más que sal espesito y no aguado tres y otra más y ahorita vamos a licuarlo y la naranja para qué son miren así quedó nuestra costillita miren ya está cocidita ya está dorada ahorita le vamos a poner el chile ya lo licué miren aquí está el chile miren ya con todo nomás ahorita le voy a moler aparte el pan miren y aquí está también el pan que dore ah este va de pilón miren y ahorita le voy a poner un poquito de agua miren y más sal porque con el chile queda desabrido miren esto es medio pero voy a ponerle yo creo otra cucharada miren 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 la sal esta va al gusto ustedes tienen que probarla porque mucha gente es muy salada y mucha gente es muy desabrida y así la proba usted como le gusta como eso comprenderá si miren ya quedó bueno el sol se le pone la cápsula de naranja miren esta usted la puede conservar seca para cuando no haya naranja la tiene ya está seca y le pone miren pues hasta ahí está naranja y dos hojas de laurel le da un sabor muy bueno ahorita que esté para presentarlo cuánto tiempo va a hacer que hierva o que vas a dejar que hierva miren aquí tengo mi masa ya tres tazas de maseca verdad para hacer corundas o bolitas de masa no se como le llaman ustedes y les voy a poner sal y le puse una pizca de carbonato también no si y le puse una pizquita de carbonato muy chiquita muy chiquita muy poquita y una cucharada de rollar también está chiquita la cuchara miren y voy a ponerle mantequilla esta cuchara miren es grande como la comida pero le voy a poner nomas una miren así y le voy a poner crema crema también voy a ver ahorita como queda miren con la amasada y esto miren voy a ponerle dos miren y ahorita la voy a amasar con agua este con la con agua aquí tengo tibia o caliente tibia esta debe de ser tibia porque si es este fría no sale bien la la masa y esta es tibia miren miren en cuanto la consienta usted miren y de esta la va a probar usted ahorita que mezcle todo va a verla si le hace falta porque de sal este a su gusto cada quien miren miren vamos a hacer las bolitas de masa miren así 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 lo voy a hacer miren 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 a esponjar salen muy ricas háganlas miren no se queden con el antojo miren pero los que no tengan hojas de esas no se puede hacer con otra cosa las pueden hacer también con aluminio también estas salen verdecitas verdad pero si no tienen aunque sea con hojas de aunque sea con aluminio también pueden hacer sus bolitas de masa y no se quedan con el antojo y con hojas secas no se puede? si también miren 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 ya vamos poniendo las corundas salieron 15 miren miren las bolitas así de masa miren cuanto tiempo las vas a dejar allí? yo creo como una de 20 minutos pero esta una sola si OK como que si vas a hacer unos tamales moquita agua se le pone miren miren ahí están las bolitas de masa a miren 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 estan muy calientes vean miren miren Así quedan, miren, muy ricas.